Desde hace unos días, una sorprendente y macabra noticia viene rondando las pistas de la red. Esta noticia informa que se había abierto el primer restaurante de carne humana en el mundo. Inicialmente se pensó que se trataba de una broma falsa, como muchas que hay en internet. Sin embargo, ahora una nota de la cadena, National Geographic, ha brindado mayores detalles sobre este bizarro hecho. El restaurante se llama Resu o Toto o Hermano Comestible en español. Se trata del primer establecimiento gastronómico del mundo dedicado a ofrecer platos realizados en base a carne humana y, según informan, de manera legal y esto, a mi parecer, es discutible. Aunque esto parezca ser el tope en la escala de lo extraño, no lo es así para la gran cantidad de comensales ávidos por probar carne humana que acuden a este lugar. Que a mi parecer, la gente que acuda a este lugar son unos caníbales y unos psicópatas. Psicópatas no sé, pero caníbales no lo dudo. En este sitio se encuentra en Tokio, Japón, a las afueras de la capital nipona. Lo que les informaré a continuación puede herir a ciertas personas e incomodar, a mí principalmente. Esto de que vendan carne humana en un restaurante y haya gente que vaya a probarlo, sinceramente, me parece de caníbal. Yo lo siento mucho a quien pueda ofender, pero es mi opinión y es así. Son unos caníbales. Por mucho que me lo cocinen, que me lo preparen, me parece de caníbal comerte a otra persona. Según informa National Geographic, uno de los comensales de origen argentino dijo que la carne humana tiene un sabor parecido a la de cerdo, pero son una textura más dura. Como si no fuera suficiente, recomendó probar diversas piezas del cuerpo si es que se busca la mejor calidad de carne. Según comentó una de las mejores partes, la más tierna sería la carne del glúteo. No estoy seguro si el término caníbal puede aplicarse a los clientes de este restaurante. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que se trata de personas adineradas, pues cada plato se encuentra rondando el precio aproximado de los 1.200 euros, cada plato de carne humana. Si nos ponemos a pensar en cómo hace este lugar para obtener la carne humana, podríamos pensar lo peor. Sin embargo, según manifestaron, según manifestaron, la carne se compra de personas que deciden vender sus cuerpos antes de morir para ser consumidos. Bueno, aquí viene una humilde opinión. Este restaurante me parece aprovecharse de personas que quieren vender su cuerpo seguramente por necesidades económicas, porque yo creo que esas personas no venden su cuerpo para quedarse con un dinero para luego no poder disfrutarlo porque van a morir o han muerto al día siguiente. Entonces, mi opinión es que estas personas que venden su cuerpo son personas que sus familiares necesitan el dinero. Entonces, lo venden por eso. No lo venden porque quieran ser comidos por personas, porque nadie quiere ser comido por persona. Me parece que este restaurante te quiere poner la mejor excusa para venderte carne humana cuando realmente lo que están haciendo, A, es aprovecharse de personas que necesitan el dinero y aprovecharse de la forma más ruin y despiadada. O B, esta gente coge la carne humana, pues, de cuerpos fallecidos o matándolos a saber. Sí, cosas muy disparatadas, pero cosas más disparatadas pueden ocurrir en un futuro y ya han ocurrido en un pasado. Entonces, de acuerdo con una legislación aprobada por los japoneses en el año 2014, el consumo de la carne humana es legal bajo ciertas condiciones muy rigurosas, tanto a nivel sanitario como en lo que al origen de la carne se refiere. Como vemos, la ley ampara esta práctica y existen muchas personas dispuestas a pagar altas cifras de dinero para consumir carne humana y también otras que tienen el deseo de ser comidos luego de su muerte. A ver, esto de otras personas que desean ser comidos después de su muerte es lo que os he dicho antes. Me parece una excusa barata de la propia cadena de restaurantes. O también sí que es verdad que se han dado casos de gente que se han ofrecido a propios psicópatas para ser comidos y encima esa persona no estaba muerta, es decir, está haciendo comida viva. Pero bueno, estos supuestamente se venden, luego mueren y los cocinan. Aún así, me parece todo esto una forma bastante ruin de aprovecharse de este tipo de mercado, que aparte de que es tan caro, pues van ahí gente adinerada que se aburre con sus vidas. Esto ahora es posible en Tokio y Japón. El restaurante está ubicado a las afueras de la capital. Según un comensal argentino, el sabor de la carne humana es parecido al del cerdo, como he dicho antes, pero con una textura un poco más dura. Aunque también depende de la pieza que pruebes, lo que dijo él es que el glúteo es la mejor parte. Los donantes pueden llegar a ganar hasta 30.000 euros por permitir que sus cuerpos sean usados luego de su muerte. Sinceramente me parece una cifra bastante baja, ya que se están aprovechando de este tipo de cosas en pleno siglo XXI, que parece mentira. Pero solo se paga esta cantidad si la persona fallece joven. O sea, flipa con el temita. Los japoneses están puto oídos de la cabeza. Por lo que obviamente no va a poder disfrutar de la recompensa, sino que lo haría su familia. Lo que he dicho antes, esta gente, cuando se vende, porque va a morir, cuando se vende porque se están vendiendo, es porque sus familiares necesitan el dinero. Es decir, lo que he dicho antes, la propia cadena de restaurantes se aprovecha de la necesidad de esas personas. O sea, no os creáis que lo hacen como... No, nosotros lo hacemos todo súper legal. Estas personas se donan ellas mismas porque desean ser comidos. Mentira. Es mentira. Una gran patraña. Nos la están colando otra vez. O sea, este restaurante se está aprovechando de la necesidad de muchísimas personas por tener dinero. Porque a lo mejor se mueren de hambre, sus familias pasan hambre, no tienen dinero para el colegio, no tienen dinero para la ropa. Y esta gente no es porque no quiero ser comido, idiota, mentira. No, 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 no. Es porque se venden porque su mujer y sus hijos necesitan comer. Me parece de tristes y de ruines hacer esto. Las personas que venden su carne deben comprometerse a seguir un tratamiento médico especial. O sea, que encima tienes que pasar por todo este tipo de aberraciones antes de morir. Que previene el deterioro de la carne cuando la persona muere de forma natural. O sea, esto habría que discutirlo también. El restaurante únicamente acepta el cuerpo de personas que murieron de manera natural, según informan. Es decir, no me lo creo. Obviamente este restaurante ha generado controversia mundial. Existen muchas personas que están en contra de esta práctica, entre ellas yo. Sin embargo, mucho dinero corre allí. Y ya sabemos lo que eso trae. Es decir, nos la han colado por triple. Lo único que quieren es dinero, dinero y dinero, dado que los platos son tan caros y se aprovechan de gente que necesita el dinero para matarlos y cocinarlos. Sí, es así. O sea, no me creo que yo vaya allí y me vendo por 30.000 euros. No, es que mi deseo es ser comido. Mira, cuando una persona tiene el problema psicológico, el trastorno psicológico de que desea ser comida, ya hay casos de esos, de psicópatas que entran en contacto con otras personas que desean ser comidas y esas personas que tienen ese problema son personas que desean ser comidas vivas, ¿vale? O sea que la persona que desea ser comida no desea ser comida después de muerto, no. Desea ser comida viva y es un problema psicológico y un trastorno psicológico. Entonces, aquí hay un punto más en el que nos la están colando doblada. Es mentira. Este restaurante se aprovecha de personas que no tienen dinero y que sus familiares pasan hambre, se aprovechan de esas personas para cocinarles y vender carne humana. Lo primero y lo segundo, habría que discutir también la forma en la que consiguen la mayoría de los cuerpos para cocinar. Porque algunos seguramente que es porque necesitan el dinero y tienen que ir a venderse y otros seguramente es porque, mira, los cogen, los matan. Así de sencillo. Cuando hay mucho dinero de por medio, la vida humana no importa nada, desgraciadamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.